La vigésima edición del Festival Eurojazz dio inicio en el Centro Nacional de las Artes con la participación del trío español Sumra. Considerado uno de los eventos culturales más importantes en la Ciudad de México, el Eurojazz contará con la participación de 12 agrupaciones provenientes de España, Alemania, República Eslovaca, Austria, Portugal, República Checa, Polonia, Hungría, Finlandia, Italia, Bélgica y Francia. Además de conciertos, se podrá visitar la exposición Unidos por el Jazz, integrada por 21 fotografías que dan cuenta de la participación del público asistente. La verdad es que creo que es un evento bastante interesante, es bastante cultural y son muy pocos los eventos tan grandes o tan magníficos que hace México y además son gratuitos. Entonces, sí, lo que me gusta, bueno, que vienen muchísimas bandas y viene muchísima gente y es gratuito, entonces cualquiera puede acudir a esta parte cultural. El Eurojazz se lleva a cabo del 3 al 19 de marzo en áreas verdes del Cenart con entrada libre. Con información e imágenes de María José Palma y Abraham Zoster, Notimex.